Hola chicos, los saluda Miguel en este canal NutriEvolución y en este video les voy a compartir algunos métodos para poder determinar la cantidad de calorías que necesitamos en base a nuestra composición corporal, en base a nuestra actividad física las calorías que necesitamos para mantener ese peso Ahora, ¿dónde radica la importancia de este cálculo? Radica en que, en base a este número, nosotros sabríamos hacia dónde llevar nuestra alimentación ya sea para aumentar de peso, aumentar masa muscular comer más calorías de las que este cálculo nos arroje o por el contrario, disminuir nuestra grasa corporal disminuir nuestro peso, que va a ser en base a grasa que es lo que queremos bajar, grasa y esto sería restando cierto número de calorías de lo que nos resulte este número del cálculo de nuestro gasto energético total Ahora, les voy a compartir algunos métodos y les voy a compartir cuál es el que yo considero el método más preciso y quiero hacer énfasis en esta palabra, preciso no estoy hablando de exactitud porque para ser realistas no podemos ser exactos en la cantidad de calorías que vamos a estar gastando esto es imposible a menos de que contemos con equipo de alta tecnología en un día con día puede variar, en una persona, de otra persona puede variar con lo cual sería imposible determinar la cantidad exacta de calorías que vamos a estar gastando entonces, estamos hablando de precisión podemos tratar de ser lo más preciso posible ¿de acuerdo? esto nos puede dar un buen dato que nos pueda decir hacia dónde llevar nuestra alimentación hacia qué dirección, en cuestión de números hacia qué dirección, cuántas calorías para poder obtener nuestros objetivos de composición corporal dicho esto, podemos comenzar con algunas generalidades del gasto energético total tiene tres componentes tres cosas van a formar el gasto energético total la primera de ellas es el gasto energético basal con este componente se refiere a todas las calorías o toda la energía que se van a utilizar para que nuestro cuerpo conlleve sus funciones biológicas naturales las funciones que necesariamente tiene que hacer el cuerpo para que pueda seguir con vida como respirar, que nuestro corazón esté latiendo todas estas cosas biológicas todos estos procesos son parte del gasto energético basal y son la cantidad de energía que necesitamos para que nuestro cuerpo pueda conllevar esas funciones biológicas después tenemos el segundo componente que es la actividad física la actividad física puede variar enormemente por ejemplo, una persona que tiene un empleo sedentario diríamos un empleo de oficina donde la única actividad física es mover las manos para teclear en el teclado, en la computadora entonces estamos hablando de una actividad física muy reducida y por ende un gasto de calorías bastante reducido por el contrario, si vemos a una persona que tiene un trabajo muy activo puede ser repartidor puede ser en la construcción que son trabajos que requieren gran cantidad de calorías que requieren un gran gasto energético este dato de la actividad física se nos va a elevar enormemente a comparación de la primera persona de este ejemplo y por último tenemos el tercer componente que es el efecto térmico de los alimentos y esto es en base a la cantidad de calorías que se van a requerir para poder la cantidad de calorías que se van a requerir para poder procesar lo que estamos comiendo para el proceso de la digestión sin embargo últimamente se han considerado dos componentes más del gasto energético total el primero de ellos es el Non-Exercise Activity Thermogenesis y esto se refiere al ejercicio no planificado estos dos componentes el Non-Exercise Activity Thermogenesis y el Non-Exercise Physical Activity se refieren a la cantidad de calorías que se van a consumir o que se van a gastar en actividad física que no sea de ejercicio planificado ojo aquí aquí esto es lo importante de este concepto es la cantidad de energía que se va a consumir en actividad física de ejercicio no planificado el ejercicio planificado tiene otra manera de cuantificarse y vamos a estarlo checando más adelante pero estos dos componentes son de reciente reciente investigación y de reciente interés ya que también forman parte de una parte muy importante del gasto energético total y por último el componente adaptativo el componente adaptativo no se puede calcular esto es en base a la teoría del Set Point la cual nos dice a grandes rasgos de que el cuerpo va a tratar de adaptarse a los cambios de las calorías que nosotros podamos tener y esto es en base a cambios en funciones basales cambios en actividad física entre otros tengo un video donde hablo acerca de este tema del Set Point lo cual repito tiene que ver con el componente adaptativo pero para fines prácticos este componente adaptativo no se puede calcular no es factible para el gasto energético basal tenemos algunas fórmulas una de las más populares es la fórmula de Harris-Benedict y Harris-Benedict reevaluado la cual de la fórmula original se modificaron algunas cosas muy minúsculas en 1984 y es la fórmula que se utiliza actualmente en la mayoría de centros de salud la mayoría de profesionistas vinculados a la salud sin embargo tenemos otras fórmulas tenemos Kachi McCarroll tenemos Cunningham tenemos la de Mifflin tenemos Owen tenemos la fórmula de la OMS y tenemos la fórmula de Alan Aragon el cual es un gurú de la nutrición deportiva y bueno vamos a ver su fórmula más adelante en este estudio que tenemos aquí abajo se hicieron una comparativa de las distintas ecuaciones de las distintas fórmulas para calcular el gasto energético basal y se determinó se concluyó que la fórmula de Mifflin fue la más precisa inclusive más precisa que Harris-Benedict la cual es repito una de las más utilizadas en el sector de la salud fue más precisa que Owen y fue más precisa que la de la OMS la fórmula de Aragon no se incluyó en este estudio ya que no tiene tanta popularidad sin embargo esto no le quita relevancia y otro dato interesante es que la fórmula de Kachi McCarroll probablemente pueda ser más precisa porque utiliza el peso magro en sujetos muy obesos estas fórmulas pueden darnos un dato no muy acertado de la cantidad de calorías que necesitaría esta persona ya que el músculo es metabólicamente más activo que la grasa entonces bajo estos parámetros una persona con gran cantidad de grasa se podría sobreestimar la cantidad de calorías que necesitaría la fórmula de Kachi McCarroll es básicamente tu este gasto metabólico basal y es básicamente 370 la constante más la multiplicación de 21.6 por tu peso libre de grasa voy a estar manejando un ejemplo más adelante un ejemplo con mi caso si ustedes están al tanto del canal estoy documentando toda mi transformación física y este cálculo calórico es parte de esa documentación y voy a estarles compartiendo un ejemplo en base a estas fórmulas un ejemplo de cuál sería mi cálculo de calorías Cunningham maneja algo similar cambiando un poco las constantes 500 más la multiplicación de 22 por la masa libre de grasa ahora la masa libre de grasa se refiere a nuestro peso sin grasa y esto es en base a nuestro porcentaje de grasa corporal para poder determinar este número repito esto va a quedar más fijo cuando estemos viendo los ejemplos o el ejemplo más bien el ejemplo mi ejemplo para mi cálculo calórico Miflin esta es la fórmula de Miflin en hombres 10 por peso en kilos peso total más la multiplicación de la estatura en centímetros por 6.25 menos la multiplicación de nuestra edad por 4.92 y todo esto más menos más 5 esta es la manera en hombres y esta es la manera en mujeres son los los dos tipos de fórmulas para determinar nuestro gasto energético basal Harris Benedict una de las fórmulas más populares esta es básicamente la fórmula un poco larga sin embargo en una hoja de cálculo es bastante sencillo poder calcularlo nada más ponemos los datos las variables que es el peso en kilogramos la estatura en centímetros y la edad y con nuestra hoja de cálculo ya nos va a dar el número de calorías que necesitaríamos como comenté hace algunos momentos puede subestimar las necesidades calóricas en personas con abundante masa muscular o sobreestimarlas en personas con abundante grasa corporal de acuerdo esta fórmula podría ser bastante adecuada en personas digamos entre comillas normales con una composición corporal que no esté ni muy elevada en grasa ni muy elevada en masa muscular entonces de ahí en fuera esta fórmula puede ser certera puede ser bastante precisa pero repito aquí hay que tener ojo con deportistas y con personas muy obesas este es el el estudio donde se analiza la ecuación de Harris-Benedict y se reevalúa en 1984 donde sufre algunos ligeros cambios la fórmula de Owen la cual la voy a mencionar pero no es tan importante ya que no es muy precisa y aparte ya no está utilizada ya está bastante desactualizada las fórmulas de la OMS dependiendo del rango de edad en el que entremos tanto para hombres como para mujeres son las distintas fórmulas las distintas ecuaciones para determinar nuestro gasto metabólico basal sin embargo se ha observado que sobreestima la cantidad de calorías que necesitamos nos van a arrojar más de las que realmente serían las más adecuadas o las más precisas y por último la fórmula de Alan Aragon repito Alan Aragon es un personaje un gurú de la nutrición deportiva y él sacó esta fórmula él formuló esta ecuación 25.3 por la masa libre de grasa así de simple a comparación de las demás esta resulta ser la más sencilla resulta ser la más rápida de utilizar y al igual que las demás tiene un rango de error de aproximadamente 5% repito entre una comparada con otra va a haber cierto rango de error pero todas entran o la mayoría entra dentro de este rango y la fórmula de Alan Aragon no es la excepción por lo tanto yo consideraría que es una fórmula bastante accesible bastante precisa y si sumamos estos dos factores tenemos que en mi opinión personal sería la mejor fórmula la fórmula que recomendaría yo utilizar ¿cómo estimar el gasto energético total? ¿cuáles son los pasos que tenemos que seguir? el primer paso es calcular el gasto energético basal repito ya vimos aquí las fórmulas yo recomendaría la fórmula de Alan Aragon 25.3 por la masa libre de grasa por cuánto pesamos sin la cantidad de grasa que tenemos el segundo paso es calcular el NEAT y el NEPA repito es el consumo calórico de la actividad física no planificada si nosotros tenemos un estilo de vida sedentario ligeramente activo moderadamente activo muy activo o extremadamente activo este factor va a variar ¿de acuerdo? y esto viene en base a nuestra forma de vivir viene en base a nuestro tipo de empleo viene en base inclusive a nuestro metabolismo hay personas que están más aceleradas que otras y que hacen las actividades físicas con más energía diríamos que están más activas y que queman más calorías haciendo esto entonces este factor se agrega es un 10% 15% 20% 25% 30% pero para para que nos resulte más sencillo podemos multiplicar el resultado de nuestro gasto energético basal el número que nos haya salido aquí por el factor que ya dependería de nuestro nivel de actividad física el tercer paso es calcular la actividad física planificada calcular lo que gastamos ya en el entrenamiento en forma y para esto nos vamos a basar en unas tablas donde viene el valor MET MET es la abreviación de Metabolic Equivalent of Task y este MET es en base a la intensidad y nos va a arrojar la cantidad de calorías que nuestro cuerpo para cada uno de nosotros en base a nuestro peso y en base a lo que nosotros duremos haciendo esta actividad vamos a gastar de calorías o vamos a gastar de energía repito voy a poner un ejemplo de esto para que quede más concreto pero esto es de la actividad física planificada del entrenamiento y por último el cuarto paso sería agregar el 10% que es lo que se estima como el factor del efecto térmico de los alimentos estos cuatro pasos nos van a dar el gasto energético total y en base a esto aumentaríamos o reduciríamos calorías dependiendo de nuestro objetivo el ejemplo en mi caso en particular vemos que el primer paso es calcular el gasto energético basal estos son mis datos yo peso 69 kilos y tengo 16.9% de grasa corporal haciendo una simple multiplicación sacando el porcentaje el 16.9% de 69 me resulta 11.6 estos son los kilos que yo tengo de grasa esto es mi peso de los 69 kilos que peso 11.6 kilos son de grasa corporal entonces si hacemos la resta de 69 menos 11.6 peso 57.4 kilos de masa libre de grasa y este es un dato que necesitamos para la fórmula que estoy recomendando que es la fórmula de Alan Aragon 57.4 sería entonces la constante en 25.3 se multiplica por este número que me resultó 57.4 y esto nos da como resultado 1452 kilocalorías este es mi gasto energético basal este es un cálculo de mi gasto energético basal el segundo paso calcular el NEAT o el NEPA son términos equivalentes yo me considero muy activo entonces utilizo el factor de 25% y para tener este dato se multiplica lo que me resultó del gasto energético basal los 1452 kilocalorías por 1.25 y esto nos da 1815 repito este es un factor que se considera bajo criterio puede haber personas que estén sedentarias y aquí utilizarían el 10% se multiplicaría por 1.10 yo me considero muy activo y por eso estoy utilizando el factor de 25% entonces van aumentando las calorías y ahora mi gasto va en 1815 kilocalorías viene el tercer paso que es calcular el gasto energético del ejercicio programado y esto se calcula en base a las tablas del valor MET de la actividad física esta es la tabla y como se podrán dar cuenta vienen muchas actividades y cada una de estas actividades maneja un valor MET aquí vemos MET y yo estoy calculando el valor MET del weightlifting ¿de acuerdo? este vienen varios weightlifting dependiendo de la intensidad este es un esfuerzo vigoroso y este de abajo es un esfuerzo ligero yo estoy considerando el esfuerzo vigoroso que tiene un valor de 6 y como vemos aquí 6 MET en actividad física vigorosa y en base a la fórmula para calcular cuantas calorías estamos utilizando en base a estas tablas del MET y en base a lo que duramos haciendo esta actividad se multiplica el valor MET 6 por mi peso o el peso de la persona haciendo la actividad física 69 por la duración en horas una hora es lo que aproximadamente tarda en mis entrenamientos entonces aproximadamente estoy utilizando 414 kilocalorías en una hora de estar haciendo esta actividad física y repito aquí el peso corporal de cada persona y la duración va a alterar esta ecuación las sumamos estas 414 calorías las sumamos a las que ya llevábamos que eran 1815 y nos da 2229 kilocalorías y por último agregamos el valor por el efecto térmico de los alimentos que es el 10% el número que tenemos lo multiplicamos por 1.1 y esto nos va a dar el total ya con el 10% sumado esto nos va a dar 2451 en este caso este es mi gasto energético total es de aproximadamente 2451 kilocalorías a este número habría que aumentarle calorías si quiero subir de peso o habría que quitarle calorías si quiero bajar de peso esto ya influye en algunos factores del tipo de cuerpo del somatotipo del metabolismo para determinar cuántas calorías sumar o cuántas calorías restar en mi caso yo voy a sumar calorías porque mi objetivo es aumentar mi masa muscular como recomendaciones primero una buena recomendación sería registrar tu actual ingesta de alimentos de preferencia dos semanas y hacer un cálculo de cuántas calorías estás consumiendo actualmente y en base a eso y en base a si has modificado tu peso corporal últimamente podríamos tener otro estimado de tu gasto energético total por ejemplo si has estado consumiendo 3000 kilocalorías en las últimas dos semanas en un promedio y no has modificado tu peso corporal diríamos que ese sería un buen estimado de tu gasto energético otra recomendación sería determinar si estás o no haciendo las cosas adecuadamente en base a tus modificaciones de tu composición corporal si estás ganando masa muscular estás haciéndolo bien si quieres ganar masa muscular pero si no estás ganando masa muscular y tu objetivo es ganar masa muscular según tú estás en una situación hipercalórica para poder aumentar de peso entonces realmente no estás comiendo suficiente y necesitarías comer más por el contrario suponiendo que tú quieres perder grasa y ya hiciste una reducción de tus calorías para poder perder esta grasa y no está sucediendo esto entonces significa que esta reducción no es suficiente y que tienes que hacer aún más esta reducción tienes que comer menos y esto son detalles que nos van a permitir hacer microajustes repito el cálculo puede tratar de ser lo más preciso posible pero a final de cuentas nuestra composición corporal y los cambios que estemos logrando van a determinar si tendríamos que hacer microajustes o no de acuerdo amigos esta es la manera a grandes rasgos de cómo calcular tu gasto energético en base a las ecuaciones que ya vimos la que yo recomiendo y las actividades físicas que podríamos estar realizando cualquier duda no duden en dejarla aquí abajo en los comentarios cualquier observación cualquier comentario con mucho gusto yo leo todos los comentarios y los invito a que se suscriban si no están suscritos los invito a que compartan el video si sienten que es de utilidad que le den manita arriba si sienten que puede ayudar a otras personas y les estoy hablando en un video muy próximo chao gracias